Buenos días, desde el programa de territorios saludables de la Secretaría de Salud se viene ejecutando con la comunidad la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, generando líderes y lideresas de nuestra comunidad. Nuestro grupo de la red de discapacidad son personas en condición de discapacidad que se han apropiado de los conceptos básicos de la política pública de discapacidad, de lo que es la estrategia de rehabilitación basada en comunidad y generando una red para convocar todas aquellas personas en condición de discapacidad y sus cuidadores en una ruta de la inclusión. Pues el marco normativo nace pues de la necesidad de satisfacer o implementar más que todo como la restitución de los derechos de las personas con discapacidad. La estrategia fue generada desde la política pública de discapacidad evidenciando la necesidad que hay del proceso de inclusión de las personas en condición de discapacidad en los diferentes escenarios de la vida cotidiana, tanto en la parte escolar, en la parte familiar, en la parte de comunidad laboral y todos aquellos espacios donde ellos pueden ser participantes. Esta política pública de discapacidad nació en el 2007 con el trabajo de varios líderes comunitarios, con el trabajo de varias personas pues que se enfocaron más que todo como en reactivar los derechos de la población con discapacidad, este marco normativo pues nacional del 2007, que es la ley 470 del 2 de octubre del año anterior, pues del 2007. A nosotros iniciaron formándonos como líderes y lideresas con talleres, charlas de sensibilización a nosotros mismos. Para mí la RBC significa rehabilitación basada en comunidad, quiere decir que a lo largo de este proceso y a lo largo de estos meses, con talleres tanto de la parte psicológica como de la parte de autoestima, nos han hecho entender que no por ser limitados o personas en condición de discapacidad, como nos lo explicaron en los primeros talleres, ya que nosotros teníamos la ignorancia de decir personas discapacitadas, ellos nos enseñaron que la manera o la forma más adecuada era personas en condición de discapacidad, que por el hecho de nosotros ser personas en condición de discapacidad, no significa que nos limitemos a hacer nuestras cosas, a jugar, a ser parte activa de una sociedad. También aprendí que un líder es el que planea, comprende y entiende lo que va a hacer para un grupo y no es el que manda a que un grupo haga, sino es el que pone de acuerdo al grupo para que el grupo logre los objetivos que quisiera cumplir, a un largo o corto plazo. Bueno, este proceso durante el aprendizaje que tuvimos ha sido muy importante porque nos han enseñado todo sobre la política pública de discapacidad, es decir, que nos han hecho entender muchas cosas que nosotros ignorábamos, nos dieron a conocer todos los derechos y deberes que teníamos las personas con discapacidad. Que nosotros por ser personas con discapacidad visual, podemos salir adelante, podemos cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos que tenemos para nuestra vida y nuestro futuro. Yo invito a las personas con discapacidad a que se unan al programa Territorio Saludable, pues les va a brindar muchas ayudas tanto como psicológicas y emocionadas. ¡Gracias!